Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a realizar un maquillaje propio para el verano. Que aguante el sudor, que aguante las altas temperaturas, que lo aguante todo. Que nos arreglemos por la mañana, que salgamos bien lindas y que cuando entremos por la tarde sigamos bien lindas. Aunque lindas estemos simples. Si quieres saber cómo hago este maquillaje anti sudor, anti calor, vamos a ver el paso a paso. Lo primero es tener nuestro rostro preparado, bien hidratado. Yo ya he hecho la rutina de limpieza, de hidratación, he aplicado el protector solar, muy importante. No solo en verano, sino durante todo el año, importantísimo el protector solar. Y ahora vamos a comenzar con lo que es después de la preparación del rostro. Ya una vez tenemos nuestro rostro hidratado. Por el primer. El primer que voy a utilizar es el Dijoux Fresh Glow de Too Faced. Este primer me lo habéis visto montones de veces porque me encanta. De hecho ya se me está acabando. Con este primer lo que consigo es darle a la piel un toque de iluminación y de frescura. Y como os he dicho muchas veces lo podéis aplicar bien con los dedos, con esponja o con una brochita. Normalmente yo la mayoría de las veces lo utilizo con esponja. Hoy lo voy a aplicar con los dedos. ¿Veis como cambia la piel el toque de luz que tiene pero sin verse cargada? Vamos a pasar a la base. Podéis utilizar la base que tengáis. Yo recomiendo una base que no sea demasiado jugosa, que no sea tipo BB Cream, sino que sea una base más bien tirando hacia las mates. Porque recordad que estamos haciendo un maquillaje a prueba de sudor, de calor. Se supone que vamos a salir a la calle con mucho calor. Mucho calor, mucha calor. No queremos sudar. Yo utilizo la base de Catrice HD Liquid Coverage en el tono 040 Warm Beige. Esta base está muy bien de cobertura y no es mate mate porque yo tengo la piel grasa seca. Y la he estado utilizando incluso durante el invierno y no me reseca para nada. Pero sí que no es una base súper hidratante. Va tirando más hacia mate. De hecho pone que es matificante. Así que vamos a aplicarla y la vamos a difuminar. Podéis hacerlo bien con esponjita o con brocha. A preferencia. Como os guste más. Yo voy a utilizar la esponja. Orejas, cuello. Voy a pasar a aplicar corrector pero no voy a utilizar el Shape Tape Ultra Creamy. Que es el que normalmente me vais a utilizar. Voy a utilizar el Shape Tape de Tarte. El normal. Y de momento hasta aquí estamos haciendo nuestra rutina normal. Y lo vamos a difuminar. Vamos a continuar con las cremas. Voy a hacer contorno en crema. Esta es la paleta de Essence Beauty. La número 02. En la caja de descripción os dejo la información. Por si queréis echar un vistazo. Y hoy la voy a estar aplicando con la esponja. El contorno con la esponjita. Hasta aquí todo bien. Este es el orden que más o menos vamos llevando cuando hacemos cualquier maquillaje. Podemos saltarnos el contorno en crema y para después hacerlo directamente un blaseador en polvo. Pero bueno, si lo hiciéramos en crema este sería el orden. Aquí es cuando viene ya la diferencia. No voy a sellar los correctores. Sino que voy a pasar a poner bronceador y sellar los contornos. Voy a utilizar el de Kiko Milano. Ya toqué pam. Este es en el tono 01 Flavos Fusion. Y voy a empezar a toques porque nuestro contorno está humedecido. Así que vamos a toques y después ya podemos ir difuminando. Sin sellar, continúo sin sellar. Voy a aplicar el colorete, el rubor. Voy a utilizar el de nabla. Y aquí con cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos sellado. Esto hace que el polvo que vayamos a aplicar se adhiera mucho más. Y no queremos que nos quede un pegote. Así que lo vamos poniendo con mucho cuidado y a toques. Voy a continuar con el iluminador. También con la piel húmeda. Pero antes voy a hacerme las cejas para poder ya darle el fin. Bueno, poner iluminador por bajo las cejas y ir acabando un poquito con orden. Ahora sí, una vez las cejas hechas, vamos a pasar con el iluminador. Recordemos que está todavía humedecido el rostro. No he sellado nada. Bueno, he sellado el contorno. Pero esto de aquí no. Así que vamos a toques. Y una vez ya lo hemos puesto a toques, ya podemos aplicarlo a nuestra manera. Ya podemos difuminar. Al no tener los ojos maquillados, me veo unas super cejas. Ahora vamos a pasar a una de las cosas. Creo que me he pasado un poquito en la nariz. Ahora es un paso que os va a llamar la atención. No vamos a sellar como normalmente haríamos. De hecho, no estamos haciendo nada como lo hacemos diariamente o continuamente. Vamos a pasar a fijar. Vamos a echar spray fijador. Este es de la marca Make Up For Ever. Mix & Fix. Y vamos a echar una cantidad bastante generosa. Y voy a darle con el abanico para que seque antes. Ahora, aunque parezca un poco extraño y locura, vamos a pasar a aplicar polvo translúcido. Bueno, cogemos la esponjita, que no sé dónde la tengo. Pero coge esa chiquitita. Y nos aseguramos que no tenemos pliegues. Y vamos a aplicar el polvo como lo haríamos en nuestro maquillaje normal. Retiro el polvo translúcido. Volvemos a aplicar spray fijador. Y con el rostro todavía húmedo, os va a parecer un poco locura, exagerado, raro. Pero, chicas, funciona. Cogemos el polvo translúcido de nuevo, poquito. Y vamos a volver a sellar. Sobre todo, áreas que son más conflictivas, donde más sudamos. Por ejemplo, yo, esta zona de aquí, del labio superior, para mí es de las peores con el sudor. Y el corrector que no se nos vaya a mover. Lo estoy haciendo a toques, sin arrastrar ningún tipo de producto. Y ahora sí, ya nos rociamos con el spray como si fuese el fijador normal de cualquier maquillaje viable. Y lo voy a secar. Ahora voy a hacer los ojos y los labios. Y vuelvo en un, dos, tres, ya. Ojitos hechos y labios pintados. Los ojos he hecho un maquillaje súper sencillo y los labios también. Maquillaje fresco, maquillaje de verano. Por cierto, he de decir que a pesar de todo lo que le hemos puesto a la piel para que dure más tiempo el maquillaje, se siente muy bien y no la siento para nada cargada. Otra cosa que quiero añadir es que el maquillaje también es opcional. Si es para un día a día, yo lo veo perfecto así. Y si queréis tener un poquito más de glamour, porque ya vais a cenar o porque vais a algún evento, pues le ponéis las pestañas postizas y un cambio radical para la noche. Y nada chicas, yo ya me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que esto os haya gustado. Os mando un besazo enorme. Mua. Mua.